Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Aprende y Cocina con Ángeles. El día de hoy vamos a preparar un delicioso menú para festejar el día del niño y hoy estamos en colaboración con mi amiga Isabela Recetas y Más y aquí les dejo un pedacito de su vídeo para que vean la propuesta que nos trae el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Isabela Recetas y Más. Hoy vengo en colaboración con mi amiga Ángeles de su canal Aprende y Cocina con Ángeles y les traemos un menú muy especial para el día del niño, espero y les guste, así que por allá los espero en mi canal Isabela Recetas y Más. Pues vamos a comenzar a hacer nuestras mini pizzas, vamos a hacer una salsa casera, tengo por aquí un jitomate grande, un pedacito de cebolla, no está muy grande, tres dientes de ajo, estos están chiquititos, vamos a utilizar un poquito de aceite, una cucharadita cafetera de azúcar, media cucharadita cafetera de ajo en polvo y por aquí tengo orégano, vamos a utilizar pimienta, sal y consome de pollo completamente al gusto. Lo que voy a hacer es partir el jitomate así entero en cuatro y lo vamos a llevar a la sartén con un poquito de aceite, aproximadamente son tres cucharadas de aceite, le voy a estar agregando el jitomate, el pedacito de cebolla y los dientes de ajo, esto lo vamos a mover muy bien hasta que se sancoche muy bien y los ajos los voy a sacar súper rápido porque esos se amargan y se queman muy rápido, entonces hay que estar cuidando nuestros ajos y los voy a sacar. Ya tengo listos nuestros jitomates y la cebolla. Se lo voy a agregar aquí en la licuadora con el aceite, no es mucho aceite y esto lo vamos a llevar a licuar con una cucharadita de azúcar, media cucharada de ajo en polvo, le voy a estar agregando una cucharadita cafetera de orégano así seco, le voy a estar agregando media cucharadita de pimienta molida, se lo voy a estar agregando aquí en la licuadora y también le voy a estar agregando consomé de pollo en polvo, le voy a estar agregando también media cucharadita y la sal se la voy a dejar hasta el último, primero vamos a probar y si es necesario le voy a agregar sal. Voy a estar echando un poquitito de agua, esto nada más como para ayudar a que se licue, solo es bien poquitito y esto lo licuamos perfectamente. Aquí en la misma sartén voy a estar agregando la salsa que acabamos de licuar, es una salsa completamente casera pero también la puedes comprar para que sea mucho más fácil, yo te estoy dando una opción súper económica, yo me gasté 100 pesos en total, me van a salir 4 pizzas entonces pues es una opción súper súper económica. Vamos a moverla aquí, vamos a tratar de que los líquidos se evaporen completamente hasta que veamos el fondo de nuestra sartén, estará listo, la verdad es que no tarda mucho, alrededor de 7 minutos más o menos, vamos a dejar que espese muy bien y la apagamos. Aquí en la cámara se ve muy clarita la salsa pero en realidad sí está más rojita y si es necesario después de probarla le agregamos un poquitito de sal, movemos muy bien y pues ya nuestra salsa está lista, la voy a dejar enfriar un poquitito. Pues ahora sí vámonos a la parte más divertida, ya tenemos aquí los ingredientes para armar nuestras mini pizzas, ya dejé enfriar un poquito la salsa y en ese momento los peques ya pueden ayudarnos para que también se les haga una actividad súper divertida. Yo compré un cuarto de peperoni, un cuarto de jamón, un cuarto de queso, de cualquier queso que derrita y vamos a estar utilizando tortillas de harina porque te dije que es una mini pizza súper fácil de hacer para que los niños también nos ayuden y se les haga también súper divertido. También por ahí tengo un poquito de piña que la partí en cubitos y pues vamos a hacer nuestras mini pizzas, agarramos una tortilla, le ponemos quesito completamente al gusto y ahora voy a estarle poniendo otra tortilla más y le vamos a colocar de nuestra salsita que acabamos de hacer. También venden unas salsitas para pizza pues ya también lo puedes comprar si te quieres evitar el paso de hacer la salsa pero la verdad es que está súper fácil de hacer y queda muy muy rica. Y bueno voy a hacer una de peperoni y otra la voy a hacer a la hawaiana. Pues ya esas son dos opciones que te puedo brindar en este momento y ya la puedes hacer completamente a tu elección. Y pues mientras voy armando las mini pizzas le puedes echar los ingredientes completamente a tu gusto, le puedes echar un poquito más, le puedes echar un poquito menos, ya completamente al gusto de tus peques. Pues te sigo invitando al canal de mi amiga Isabela, recetas y más. Entonces hicimos colaboración el día de hoy, hicimos cada una nuestro menú para festejar a los niños este próximo 30 de abril. Si aún no tienes idea de cómo festejarlos pues aquí te dejamos dos opciones súper fáciles de hacer, económicas, divertidas. Ahorita ella ya tiene su video en su canal y te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Le voy a estar agregando un poquitito de orégano seco encima para que le dé también saborcito, pero esto ya es completamente opcional. La verdad es que sí quedan muy ricas así con el orégano y pues ya estuvieron listas nuestras pizzas. Ahora nos las vamos a llevar a derretir únicamente el quesito porque pues ya no necesita mucho y una la voy a poner en el sartén y otra me la voy a llevar al micro hornito. Por aquí tengo ya mi sartén, le voy a estar agregando un chorritito de aceite nada más como para que no se me vaya a pegar. Lo voy a untar muy bien y tengo la flama súper bajita porque las tortillas recuerden que se queman, se queman muy rápido y no queremos eso. Entonces tengo la flama súper bajita como si lo fuéramos a apagar. Le pongo una tapadera y dejamos ahí unos 10 minutitos a que el queso se derrita completamente y esta otra, la otra pizza me la voy a llevar al micro hornito en la opción de gratinar. Nada más lo voy a dejar unos 5 minutos y ya estará lista. Y vean ya por aquí pasaron 10 minutitos, ya el queso se derritió, ya la tortilla se ve como un poquito con colorcito y pues ya es momento de sacarla. También la mini pizza que metí al micro hornito, nada más lo dejé por 5 minutos a que derritiera el queso y pues ya está completamente lista. Así de fácil tenemos unas mini pizzas para consentir a nuestros peques este próximo 30 de abril. Y así es como quedó mi menú para el día del niño. Yo lo voy a estar acompañando con un poquito de espagueti que a mis niños les encanta. Les hice por ahí unas palomitas, nuestra pizza, ya cada quien que elija la que le va a gustar. Y voy a estar acompañando con una deliciosa agua de piña. Y así de fácil tenemos un menú súper económico. Yo me gasté 100 pesos y nos van a salir 4 mini pizzas de este tamaño. Pues ya las cantidades y todo lo puedes variar completamente a tu gusto. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así no olviden dejarme su like y nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias.